Se rumora que ya se está comenzando a cocinar a fuego lento la nueva telenovela del horario de la comida que es el de las 4.30 de la tarde, el cual traerá de regreso a una productora de la vieja escuela que desde hacía casi 8 años no está en el mundo telenovelero, ella es la mexicana de ascendencia francesa Nathalie Lachtillon y Caut, su último proyecto fue muy polémico ya que no tuvo el éxito deseado por lo que fue recortado, aunado a eso tuvo problemas con su elenco y aparte el final en redes sociales fue muy atacado porque por hacer algo diferente la protagonista resulta que la gran mayoría de lo que vivió solo estuvo en su mente ya que nada fue real. Esta historia se llamó El vuelo de la victoria del año 2017 que estuvo protagonizada por Paulina Goto, Andrés Palacios y Mane de la Parra. Ahora regresa con un nuevo remake, esta vez de la telenovela venezolana estadounidense Gata Salvaje del año 2002 que estuvo protagonizada en su momento por Marlene Favela y Mario Cimarro. Cabe decir que esta narrativa no ha tenido ninguna adaptación y es basada en tres radionovelas de Inés Rodena, La Gata, La Indomable y La Galleguita. Las grabaciones se tienen pactadas e inician en el mes de octubre por lo que ya hay algunos nombres de candidatas y candidatos para ser los protagonistas. Dime que te parece que regresa esta productora y te gusta un remake de Gata Salvaje, cuéntame tu opinión en los comentarios.